Hola alumnos de UCA Medios, espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle seguimiento a nuestras clases de grafología, haciendo un breve repaso acerca de los temas que ya hemos tocado aquí. Vamos a seguir con los tipos de escritura. Ya vimos en videos anteriores la escritura pequeña, la escritura grande, ya nos adentramos al mundo de las firmas, de los números, ya vimos el significado de los colores y los tipos de útil inscriptores. Ahora vamos a continuar con lo que es la escritura curva. Se dice que los que tienen escritura curva van a tener trazos más amables, más gentiles. Recordemos que los trazos se dividen en dos tipos y cada tipo va a tener como sus hijitos y sus primitos y sus variantes. Entonces un trazo curvo, recordemos que se conforma de ángulos, aquí voy a escribir una palabra en dos sentidos, el sentido anguloso y el sentido de la curva. Ahora nos vamos a enfocar más en el trazo amable, que sería el de aquí abajo. Este es solo para poner el ejemplo. Ahora, una persona con trazos curvos, pues se va a manifestar como una personalidad que se adapta, que se desenvuelve fácilmente, es mucho más fácil para ellos seguir órdenes, porque son muy flexibles, no son tanto como de montarse en sus ideas y de ahí no sacarlos, no son tan necios como los de trazos angulosos. Si la letra es muy pequeña, pueden llegar a ser personas muy influenciables, pero si mantiene un tamaño medio o ligeramente grande, puede ser lo contrario, pueden llegar a ser muy manipuladores. Entonces hay que observar muchísimo todos los rasgos y sumar cada una de las categorías de la grafología. Ahora, otra característica de los de escritura curva es que cuando hay un exceso de curvas, ellos van a poner trazos curvos donde a lo mejor debería de haber un ángulo. Hay letras que necesariamente ocupan tener un ángulo y los de letra curva no insisten en hacer un trazo mucho más dócil, mucho más amable. Y se los vuelvo a poner de ejemplo con esta letra. La letra M, la letra A, la letra R. La letra R, por naturaleza o digamos el orden que se le da al momento de hacer el trazo, casi siempre es palito, bolita y otro palito. Lleva como este equilibrio. Lo ideal es que nuestros trazos tengan digamos mitad y mitad unos trazos curvos y unos trazos angulosos porque debemos de tener cierta firmeza en algunas áreas de nuestra vida. Y para otros sí debemos de ser todo amor y todo emociones y todo comprensión, pero debemos de aprender a poner límites, ser disciplinados, tener determinación, cosas a lo mejor que para el día a día nos van a servir. Por ejemplo, para los que quieren iniciar una dieta, para los que quieren ponerse a hacer ejercicio, para los que quieren iniciar con el hábito de levantarse temprano. Sí sería importante que tuvieran trazos angulosos pues para conseguir mucho más rápido esos objetivos. Características muy bonitas destacan en esta personalidad y es que pueden llegar a ser personas muy dulces, muy gentiles, obviamente son sociables, la mayoría de ellos llega a tener gracia, entonces son buenos para que los llevemos a las fiestas, a las reuniones, no son los típicos que como que se apartan y demás. Cuando la escritura tiene una buena inclinación, quiere decir que todas las letras están derechitas, como soldaditos, y no unas se van para la izquierda y otras para la derecha y obviamente mantiene una buena velocidad la personita que está escribiendo su texto, pues nos va a hablar de una personalidad extrovertida y que se va a desenvolver fácilmente en su entorno, en cualquier entorno que le pongan realmente. Ahora, para que nosotros podamos conocer un poquito mejor a una personalidad de trazo curvo, pues a mí me gusta hacer un desglose que ya habíamos hecho anteriormente con los otros tipos de escritura que se refiere a lo que es la orientación vocacional, la selección de personal, cómo se comportan a nivel laboral, cómo son en pareja, vamos a ver los aspectos positivos y negativos que a mí me gusta más llamarle áreas de oportunidad y fortalezas, vamos a checar también en qué grafopatologías pueden ir adquiriendo, adquiriendo, adoptando y por último vamos a tomar el tema de la grafoterapia y qué recomendaciones le podemos hacer a este tipo de escritura para que puedan encontrar ese punto de equilibrio que a lo mejor necesitan, a lo mejor no, pero a quien le apoye estas recomendaciones pues lo va a poder hacer. Entonces pues a los que han seguido los videos, si tienen lápiz, más bien dicho bolígrafo y papel a la mano, pues pueden ir haciendo su texto y ya saben que nos lo pueden mandar directamente a los comentarios o a la página de UCA Medios o a mi Instagram, ¿de acuerdo? En orientación vocacional los de escritura curva son muy aptos para todas las áreas que tienen que ver con las ciencias sociales y humanidades. Entonces todas esas carreras que engloban esa área pues van a quedar ahí. Ya les he dicho anteriormente que todos podemos dedicarnos a lo que queramos, simple y sencillamente va a haber personalidades con unas habilidades más desarrolladas que otras y ciertas actividades pues son mucho más fáciles para unos que para otros, ¿ok? Entonces ellos tienen mucha más facilidad para el trato con la gente. Entonces incluso van a ser muy buenos vendedores para convencer personas, para invitarlos a eventos, a demostraciones. Hay un trabajo muy curioso que es para... Sí, es más que nada como organizar eventos, no tanto como edecanes, pero sí se encargan de formar grupos y llevarlos a reuniones, enseñarles productos. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con eso. Entonces son buenísimos para eso. Ahora, en selección de personal, su comportamiento en una empresa va a ser casi siempre el trabajo en equipo, por lo mismo de que son sociables y se pueden llevar bien y son flexibles. van a tener el don de mando si la letra es grande pero casi siempre van a ser muy buenos subordinados. Entonces no tienen problema para adaptarse a todo lo que una empresa o negocio requiere. Ahora, como pareja, sus fortalezas, vamos primero con las cosas buenas, es que son muy detallistas, son sociables, son personas sensibles, sí son los que a lo mejor van a llorar con la película, obviamente son fieles, pero aquí hay que tener algo de cuidado porque, sobre todo, yo pido muchísima comprensión por parte de sus parejas porque como son seres naturalmente sociables tienden un poquito a la coquetería y a la labor de convencimiento. Entonces, pues a veces a la pareja eso no le gusta tanto y muchas veces no tiene nada que ver con que ellos anden queriendo otras cosas, simplemente así es su personalidad, pero en muchos escenarios una cosa lleva a la otra, entonces no podemos meter las manos al fuego por ellos. Y bueno, la parte que podrían ser áreas de oportunidad y que necesitarían estar trabajando es que son personas muy influenciables, por lo mismo de que de pronto no tienen tanta determinación, pues cualquier cosa que les digan como que les va a afectar, se lo van a tomar muy en serio, ellos se rigen mucho por lo que es la emoción y de pronto pueden llegar a tomar decisiones que no son las mejores y son muy basadas en sus emociones y las emociones son momentáneas. Otra de las características como área de oportunidad que vamos a encontrar es que llegan a ser codependientes, algo volubles por este tema de las emociones, pueden llegar a ser un poco convenencieros, muy fantasiosos e inmaduros, por lo mismo que les acabo de platicar. Entonces, estas características que ellos pudieran estar trabajando no quiere decir que las van a tener todas, pero sí pueden estar desarrollando una más que otra. Entonces, aquí es donde la persona puede empezarlas a trabajar si es su deseo. Y muchas veces estas áreas de oportunidad desencadenan patologías y algunas patologías que podemos encontrar que ya serían temas más específicos y que sí sería muy necesario tratarlos, sería que son hipocondriacos, narcisistas y pueden llegar a ser muy manipuladores. Aquí ya les llamaríamos esas famosas red flags que están muy de moda y que ahorita todo el mundo las menciona para todo. ¿Qué sugerencias le vamos a hacer a nuestra persona con escritura curva? Bueno, la primera sugerencia sería irnos por el color, empezar a utilizar un bolígrafo azul, fijarnos que tenga una presión firme, que se mantenga la presión firme porque eso nos habla mucho de la energía con la que llevan a cabo sus actividades, entonces queremos que ellos empiecen a tener mucha energía al momento de hacer sus actividades, ya sea ejercicio, trabajo, levantarse temprano, prepararse sus alimentos. Entonces, checar que la presión sea firme y si no, ponerle ejercicios para que lo pueda lograr. Y vamos a trabajar con una palabra clave con la que nuestro autor del texto se mantenga cómodo. El ejemplo de nuestro rengloncito que él va a estar trabajando, mi escritura es constante como yo soy y de ahí podemos ir cambiando las palabras hasta que él se sienta cómodo con alguna y diga esta, esta es la que quiero trabajar, mi escritura es segura como yo soy podría ser el otro ejemplo, mi escritura es estable como yo soy o bien mi escritura es madura como yo soy. Esos podrían ser los ejemplos que podríamos estar trabajando y básicamente eso sería la característica general, la personalidad de alguien con escritura curva y también lo podemos ver en la firma. por último les voy a dejar un ejemplo de una firma con trazos curvos por si alguien también quiere hacer el ejercicio en casa. Este es un ejemplo de una firma curva que sería esta, los trazos son amables, son armoniosos, casi no tiene ángulos y obviamente las firmas son únicas cada una, llegan a tener parecidos con algunas de algún familiar o porque un artista nos inspiró para hacer una pero al final va a tener un toque que la hace especial y que la hace tuya. Si ustedes tienen una firma con trazos parecidos a esta pues también entra dentro de la descripción y obviamente estaría reforzando todavía mucho más todo lo que acabamos de mencionar. Eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado este nuevo video y no dejen de seguirnos solo por UCA Medios. Hasta la próxima.